Apoyar a las familias que menos tienen en el regreso a clases es el objetivo principal de la barata que puso en marcha el banco de ropa de Hermosillo IAP. Camisetas, faldas, pantalones, suéteres desde los 5 a los 20 pesos. Ropa nueva y de segunda mano en perfectas condiciones, limpia y planchada para que desde hoy los padres de familia empiecen a organizar los paquetes escolares, porque también tienen mochilas y útiles a muy bajo costo. Pues invitarles a la gente que vengan para acá, que nos acompañen, estamos ubicados en la calle Obregón número 28, yendo hacia la Capilla del Carmen donde se hace la cuchillita en la pura esquina que estamos. ¿Y cómo ha respondido la gente? ¿Han venido? ¿Están comprando? Está viniendo la gente, está comprando la gente. De todas estas camisolitas y blusas que recibimos, tenemos una parte aquí, tenemos otra parte en el poblado miguel alemán, en un punto de venta que tenemos allá por la calle Benito Juárez. Entonces, allá el poblado miguel alemán se abre a las de sábado y domingo. Además de estos puntos de venta, dos carros recorren algunos ejidos como La Victoria, San Bartolo, San Pedro, y colonias tanto del sur como del norte de la ciudad toda la semana, para que las amas de casa aprovechen la venta de uniformes. Es muy importante que la ciudadanía atienda la invitación para donar uniformes que sus hijos ya no necesitan. Estos les serán de mucha utilidad a quienes no tienen la forma de adquirirlos. Será una atenta invitación a toda la ciudadanía hermosillense que nos apoyen en esta ocasión, como nos han apoyado en muchas otras ocasiones, con nuestros eventos de Abril Un Hermano. Bueno, ahora toca apoyar con lo que son los uniformes, uniformes escolares, mochilas que ya los niños, los muchachos ya hayan desocupado. Bueno, pues aquí estamos nosotros para recibirlas, porque gracias a esto nosotros podemos apoyar a más personas que realmente lo necesiten. Brenda Hernández, Noticias Telemax.